A medida que los sistemas de salud se debilitan, como resultado de la crisis de COVID-19, situación que ha sido aprovechada por la industria de sustitutos de leche materna, la lactancia materna está en amenaza, advirtieron la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En un comunicado, los organismos señalaron que los servicios de atención médica destinados a ayudar a las madres a amamantar, incluido el asesoramiento y el apoyo especializado en lactancia, son tensos como resultado de la crisis de COVID-19. Además, las medidas de prevención de infecciones, como el distanciamiento físico, han dificultado la Consejería Comunitaria y los servicios de apoyo de madre a madre, lo que abrió una oportunidad para que la industria de sustitutos de leche materna disminuyera la confianza en la lactancia. En la actualidad, solo 41% de los menores de 0 a 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, una tasa que los Estados miembros de la OMS se han comprometido a aumentar al menos 50% para 2025. Gracias. 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 Gracias.